Una bandera que no me representa La policía armada y violenta Una justicia corre con tu clase social Una ley de juiciamiento que te convierte en criminal Esta es mi patria y por ella yo voy a morir No porque quiera, sino porque yo no quiera, sí Esta es mi patria y por ella yo voy a morir Yo tengo el culo y que nunca me ha decido por ti Vuestra patria es un invento Y os engañan como anexios Vuestras patrias solo cuentos Y os la cuelan Y os engañan como anexios Y os engañan como anexios Sin extracción a la izquierda, capitalista No hay acciones para invertir en el palacio de justicia Esta es mi patria y por ella yo voy a morir No porque quiera, sino porque ellos lo quieren así Esta es mi patria y por ella yo voy a morir Que era por culo y que nunca me ha decido por ti Vuestra patria es un invento y os engañan como anexios Vuestras patrias solo cuentos y os la cuelan como anexios Y esta es mi patria y por ella yo voy a morir No porque quieras y no porque yo no quiero darse Esta es mi patria y por ella yo voy a sufrir Queda un culo y que nunca más decida por ti Vuestra patria es un invento y os la cuelan pues sois necios Vuestras patrias solo cuentos y os la cuelan